Los empresarios son de otra pasta. Es verdad que tendríamos que hacerles un monumento en cada ciudad o en cada barrio a donde pertenecen, especialmente los empresarios de la provincia de Alicante y de nuestras comarcas, que con su ímpetu han conseguido dinamizar esta provincia y sacarla adelante económicamente y así históricamente con distintos sectores que hay en la provincia, hemos conseguido prosperar poco a poco. Hoy vamos a hablar de eso, de empresarios y de cómo están afrontando el futuro y lo vamos a hacer con Sol Segura, que es la directora de Cedelco, una confederación que engloba a distintos colectivos empresariales. ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Periodista, por eso ibas a decir bienvenido, porque estás acostumbrada a hacer entrevistas. Sol, ya has dado un cambio bastante importante, un salto en tu carrera. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que sí, es muy importante. He estado muchos años trabajando en medios de comunicación, afortunadamente. ¿Por qué? Me formé en eso y pude dedicarme a trabajar en eso durante muchos años y esto ha sido un retazo, básicamente. Entonces, bueno, muy contenta. Un reto para tu carrera profesional. ¿Y tú qué esperas aportar a este proyecto? Quiero dar un par de pinceladas de ámbito personal primero. Tú, Sol Segura, periodista, que has trabajado en radio, en televisión, que has recorrido la comarca para informar. ¿Qué esperas aportar a este proyecto empresarial? Pues lo primero y también lo más sencillo por aquello de tenerlo a flor de piel y de tenerlo practicado es todas esas experiencias, todo ese trabajo que durante muchos años he podido realizar en medios de comunicación, bueno, pues aportarlo aquí, en la medida en la que es posible, no tiene nada que ver, ¿no? El trabajo que he hecho como periodista en medios de comunicación, pero bueno, al final aquí también hace falta comunicar. El bagaje de comunicación es importantísimo porque al final la comunicación es imprescindible. El cómo se comunica y el cómo se cuentan las cosas es fundamental. Entonces, bueno, pues traer toda esa experiencia y poder plasmarla en el trabajo que se hace en Cedelco, que también tiene una parte muy administrativa, pero bueno, al final no dejamos de estar en comunicación con los asociados, es comunicar de manera distinta, pero al final es comunicar, porque hacemos muchas cosas, hacemos muchas que quizá al público no se conocen, porque es para los asociados, evidentemente, ¿no? Comunicación interna. Claro, entonces, como son beneficios para las empresas que están asociadas, no se conocen quizá tanto al público en general, pero al final también hay que comunicar. Pues vamos a comunicar. Sol, ¿qué es Cedelco? Pues Cedelco es el Círculo Empresarial de Elche y Comarca, es una asociación que nace con la idea de ser transversal, somos multisectorial. Aquí en la zona existen muchas asociaciones, pero que son sectoriales, y el objetivo inicial de Cedelco, del nacimiento de esta asociación, fue englobar, pensar en los intereses de los empresarios y empresarias que están dentro del círculo, pero de una manera más transversal, más genérica, no pensar solamente en el sector en el que nosotros pertenecemos, porque al final podemos nutrirnos los unos de los otros y trabajar más en global. Interactuar también con esas asociaciones sectoriales. Sí, de hecho, tenemos asociaciones que están dentro de Cedelco, no somos una asociación de asociaciones, pero sí tenemos algunas que están englobadas, que forman parte de Cedelco. Has recogido el testigo también de buenas profesionales que te han precedido. De muy buenas profesionales, sí. Y ahora te toca afrontar este periodo que además al que se le une también estas, probablemente, piedras en el camino añadidas, como son la pandemia, que al mundo de la empresa le ha generado también diversas dificultades. ¿Cómo afrontáis desde Cedelco ahora mismo este momento en el que estamos viviendo? 2022, vemos ya en el horizonte que la pandemia podría ir remitiendo, o podemos empezar a convivir con ella, y empresarialmente, ¿cómo se afronta? Pues mira, sí que es cierto que la pandemia ha sido un dolor de cabeza muy grande para los empresarios. Yo en la época de pandemia no estaba en Cedelco, yo empecé este 2022, el 3 de enero fue mi primer día, y ese reto lo tuvo que afrontar la antigua directora, Beatriz Serrano, que ha hecho un grandísimo trabajo estos años aquí en Cedelco, y fue un momento muy duro, porque los empresarios, fue un momento muy duro, nos ha pasado a todos, pero a nivel empresarial, esa incertidumbre, porque al final es la incertidumbre, el problema, el no saber, no te deja planificar, y vas a ciegas, ese ha sido el mayor de los problemas. Y entonces, bueno, se ha informado mucho de cómo iban avanzando las medidas, a qué ayudas podemos optar, de qué manera, cómo podemos reactivar. Este 2022 la sensación ya es distinta. Tenemos la vacuna. Los contagios ya no son igual, precisamente por estar vacunados. Empezaron muy fuertes en enero, pero parece que ya está remitiendo. Los datos de esta última semana ya van muy bien. Enero de 2021 no ha tenido nada que ver con enero de 2022, aunque en los dos eneros han habido cifras altas de contagios, la manera en la que nos ha afectado ha sido distinta, con lo cual la parte sanitaria ha variado, el no tener las UCI desbordadas y poder atender a la gente. Eso también, aunque parezca que es otro sector, que es otra cosa, al final implica si la gente va al trabajo, si no, si hace las cuarentenas más largas. Las bajas laborales. Las bajas laborales. Y después la interacción de los propios empresarios. Que además en 2022 lo que se ha planteado es que la baja y la alta se den a la vez. Porque había mucha gente que a lo mejor ya había pasado la cuarentena, pero el tardar para acceder al centro de salud a que te den el alta, impedía que pudieran ir a trabajar cuando ya estaban bien y cuando ya no habían pasado. Facilitarlo. Vamos a hablar de FuturoSol. ¿Habéis constituido un consejo territorial? Cuéntame qué es y cuál es el objetivo. Sí, bueno, a ver, Cedelco tiene convenios con... Uno de los objetivos o una de las líneas de trabajo de Cedelco es la de representar en instituciones los intereses de los empresarios. Nosotros tenemos convenios de colaboración y relaciones con entidades privadas, con entidades públicas. Nosotros al final para poder defender los intereses de los empresarios, que como decimos es multisectorial, tenemos muchos, estamos dentro de distintos organismos públicos, como es por ejemplo el Consejo Territorial de Formación Profesional que se constituyó esta misma semana, el 8 de febrero, fue la constitución del Vais Vinalopo. La formación profesional del Vais Vinalopo. Entonces nosotros vamos a estar dentro de ese consejo que ya se ha constituido trabajando con distintas entidades representativas de Elche, Santa Pobla y Crevillén para llevar a la FP, a la formación profesional, las demandas y las necesidades de los empresarios. Porque si nosotros formamos a los jóvenes en carreras o... Que después no tengan una salida efectiva. Que después no tengan salida, que lleguen a las empresas y no sepan qué es lo que tienen que hacer. O gente que está formada, cifras de paro altas y empresarios que digan, es que no encuentro gente para cubrir las necesidades que tengo. No tiene ningún sentido. Esto te hace de una necesidad, imagino, también de las empresas que representas, porque necesitan trabajadores cualificados y formados. Sí, además, muy específico. A ver, al final, la administración, una de las cosas que siempre demandamos, es que la administración sea un poquito más ágil en muchas cosas. Y el cambiar planes de estudio es complicado. Entonces, tenemos que ponernos a trabajar cuanto antes, para que haya esa relación. La empresa y las nuevas profesiones evolucionan a una velocidad y la administración debe ir, si no exactamente a la misma velocidad, que sería lo ideal, oye, más o menos. Cuando hablamos de multisectorial, por decirlo y englobarlo un poco, tenéis empresas de automoción, empresas digitales, empresas de neumáticos, empresas de muchos sectores, hasta de calzado, imagino. De calzado, por supuesto, agroalimentarias, tenemos notarías. Sectores tradicionales y después sectores innovadores. Sí, bueno, lo que pasa es que no quiero hablar de empresas concretas, porque son muchas y no quiero que se ofenda a nadie, pero ayer, por ejemplo, visitábamos, estamos haciendo una serie de visitas con el agente de innovación a empresas que sirvan de ejemplo de innovación. Visitábamos esta semana Greeny, que es una empresa innovadora, o sea, la base es tecnológica y de innovación, en la que dar una segunda vida a través del reciclaje y de economía circular a residuos. Estamos hablando de sostenibilidad y con innovación. También tenemos ese tipo de empresas, que además son las que hay que potenciar. Y después son de distintos tamaños también, empresas grandes, empresas pequeñas. Sí, 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 tenemos asociados que son autónomos, son profesionales, son autónomos, son empresas pequeñas y tenemos empresas grandes con muchísimos trabajadores. Hay una figura que la acabas de nombrar, el agente de innovación. Sí. Es importantísima la innovación en el mundo empresarial. Sí. Y con esto lo que hacéis es abrir una puerta, echar una mano, tender un cable, un puente, a aquellas empresas que tengan dificultad para emprender en solitario la innovación. El camino es ser sostenible a través de la innovación, es lo que toca ahora a las empresas. Y a través de una subvención de la Agencia Valenciana de Innovación, es una subvención que tenemos durante varios años. Cedelco tiene a disposición, gracias a esa ayuda económica de la Agencia Valenciana, un agente de innovación que está disponible de forma gratuita para todos los asociados de Cedelco. El agente de innovación, esta figura, está aquí para ayudar a las empresas. Al final es un punto de partida o un nexo de unión de la transferencia de conocimiento. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo en las universidades en materia de innovación, qué estudios se están desarrollando en institutos tecnológicos. Vamos a coger toda esa información y a través del agente de innovación vamos a transmitírsela a las empresas. Yo es que tengo una idea como empresa que quiero innovar, pero necesito subvenciones. No sé si puedo optar a tener recursos económicos para hacerlo. El agente de innovación nos ayuda. O tengo la capacidad económica, pero no sé cómo hacerlo. La idea no la tengo clara. Bueno, pues el agente de innovación está ahí para ayudarnos a determinar el proceso por dónde puede ir. Es una figura que es muy importante ahora mismo dentro de los objetivos y de las líneas de trabajo que tiene Cedelco. Repetimos, de forma gratuita para todos los asociados. Es un puntazo. Qué bueno es interactuar también, encontrar cuando uno tiene una idea y encontrar el respaldo, el apoyo que pueda permitir canalizar esas ideas. Y esto me sirve para unirlo con el siguiente punto, porque estáis preparando el primer encuentro de clientes y proveedores. Sí. Lo que estamos desarrollando... Bueno, tenemos muchos proyectos que estamos desarrollando. Esto es el sueño de todo el que quiere expandir su empresa, ¿no? Sí, sí. Es una oportunidad para las empresas de manera individual y para la comunidad valenciana en conjunto. Cuéntame en qué consiste. Este encuentro de clientes y proveedores es el primero a nivel autonómico, es el primero que se hace o se organiza a nivel comunidad valenciana. Sí se ha organizado en varias ediciones a nivel comarcal y se ha organizado, siempre se ha celebrado en IBI. Por eso este año volvemos a hacerlo en IBI, este primer encuentro se hace en IBI, porque ellos ya tienen la experiencia de haberlo hecho comarcal. Entonces, a ese proyecto, que ha estado funcionando muy bien, nos sumamos las nueve entidades comarcales, que somos de la comunidad valenciana, organizado junto con el IBACE y con el apoyo de CED. Y hemos organizado este encuentro, clientes, proveedores, ya hay una lista, ha habido plazos, esto se ha ido programando por plazos, todas las empresas interesadas ya se han apuntado y una vez tenemos ese listado de empresas que han mostrado la voluntad de asistir, lo que hace cada empresa es decir, bueno, pues a mí me puede interesar, por el tipo de sector en el que trabajo, tener contacto con estas diez empresas. Ellos se eligen. Ellos se eligen. Entonces, yo elijo diez como empresa y de esos diez, si siete me responden, el día 24 de febrero nos vamos a IBI con la cita concertada, todas las empresas saben a qué hora y con quién se van a reunir. Entonces, este encuentro de lo que consiste es organizar encuentros ya muy organizados, ya planificados, con otras empresas, citas concretas, donde nos sentamos a charlar, tú me cuentas qué haces, en qué crees que nos podemos ayudar, yo hago lo mismo, y de ahí puede salir una relación laboral, puede salir alguna manera de colaboración, de trabajar juntos, está la posibilidad de, si yo tengo proveedores, soy empresa X y tengo proveedores en Madrid, pero resulta que en la comunidad valenciana hay una empresa que hace lo mismo o algo muy similar, y yo no lo sabía, pues a través de este tipo de encuentros... Se pueden encontrar colaboraciones también. Claro, pues a lo mejor en vez del proveedor de Madrid, pues me interesa el que tengo en Valencia, reducimos huella de carbono, podemos reducir costes, con lo cual somos más competitivos, y luego tiramos para la tierra, que también es importante. Y fortalecemos el tejido empresarial de la comunidad valenciana, porque somos un territorio muy poblado y con mucho potencial empresarial. Una vez más, vuelvo al principio, qué importante es la comunicación, porque aquí en estos encuentros también es muy importante el saberse expresar, contar lo que uno necesita, quiere, es decir, poner en práctica esas habilidades comunicativas que deben tener también los empresarios, Sol, y que me imagino que tú también a los asociados de Cedelco también te empeñarás en que profundicen en esas habilidades de comunicación. Y ya para abordar un poco la recta final, me imagino que en Cedelco, como en otras organizaciones empresariales, se habla de infraestructuras. Sol, estamos hablando, hemos cumplido un año ahora desde la implantación del AVE en Elche, vosotros sois una asociación de Elche y Comarca, los pueblos de alrededor, es importantísimo que este, aunque tenemos estación de AVE, pero que se ponga de verdad a funcionar bien para atender a las empresas y luego las conexiones con el aeropuerto y estas cosas. Claro, en primer lugar, contentos de que esta conexión se haya materializado, porque se estaba pidiendo desde hace tiempo y por fin se ha materializado, como dices, hace un año recientemente. Pero ahora hay que hacerla efectiva y útil al 100%, o en la medida en la que se pueda. Tenemos un parque empresarial que es referente, hay que conectarlo con Alicante, hay que conectarlo, por supuesto, con Elche, hay que conectarlo con el aeropuerto que lo tenemos aquí al lado, con IFA, con la institución ferial alicantina, hay que conectarlo con las localidades de alrededor, cercanas, con la comarca. entonces hay que conectarlo y hay que dotarlo de frecuencias que realmente sean útiles o que realmente reporten el hecho de decir vamos a dejar el coche en casa porque voy a ir al trabajo en tren o voy a moverme en tren para ir a Alicante o al aeropuerto porque tengo que coger un vuelo hacia donde sea. Ahora tenemos esa conexión pero hay que seguir trabajando en conectar de manera eficiente la zona. Es importantísimo, esas conexiones importantísimas porque el talento lo tenemos, el ímpetu de los empresarios lo tenemos también, yo lo decía al principio, en la provincia de Alicante, en Elche en particular y en esta comarca, en los pueblos de alrededor de Elche, hay un montón de gente con ímpetu para emprender y eso es de agradecer y más en los momentos en los que nos encontramos. Ya para terminar, Sol, ¿cómo se puede acceder? ¿Cualquier empresario que nos esté viendo, que conozca, que haya escuchado y quiera saber más puede formar parte de Cedelco? Sí, hay que ser una empresa, como decimos, es multisectorial con lo cual no hay ningún problema, todos los profesionales tenemos empresas chiquititas, empresas muy grandes, la verdad es que es muy sencillo, ponerse en contacto con nosotros, de hecho, incluso en la página web hay un formulario de alta de solicitud o por correo, si me permites, es info arroba cedelco.com a la atención de Sol, que soy yo y nos interesa, estamos interesados en formar parte de Cedelco, rellenar un formulario de alta, nos reunimos, charlamos y a formar parte y hacer fuerza para seguir luchando por los intereses de los empresarios aquí. Pues muchas gracias, Sol Segura, periodista, compañera, ahora en este otro lado que además te va a llevar también a tener una actividad multisectorial porque vas a estar en entrevistas como esta probablemente muchas veces pero también en reuniones, después en trabajo administrativo, es decir, que también es un reto interesante. Yo también soy multisectorial. Es un reto interesante y yo te deseo que te vaya muy bien. Sí, más gracias. Y gracias también por el ímpetu que le pones a este trabajo y a los empresarios de nuevo. Muchas gracias, Sol. A ti. Gracias.